Y así te vas a quedar Pero sí, primero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra estaré No te controlo mi reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Vamos! ¡Vamos! No te controlo mi reina No me enseñó mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar No te controlo mi reina No hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra estaré No te controlo mi reina No te controlo mi reina No hay que llegar No te controlo mi reina Yo vivo el viento El rey de ese ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!